Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor, nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto. Pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Salmo 95 El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoree los campos y cuanto hay en ellos, aclame los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Y desarrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. A poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Y Él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, Sin duda me diréis aquel refrán médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías. Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda desarecta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo. Y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Pues Jesús acaba de hacer su discurso inaugural, su presentación de su misión. O sea, Jesús está diciéndole a su pueblo, he venido para esto. Para esto he venido. Después de tantos años en esa vida oculta, donde nadie sabía que Jesús era el Mesías, pues de repente un día Jesús se manifiesta como tal. Y en esos años en que estaba allí él viendo lo que pasaba, pues se dio cuenta de que había muchos desvalidos, muchos ciegos, muchos oprimidos por el mal, por las circunstancias de la vida. Mucha gente agobiada, mucha gente triste. Y entendió que el proyecto de Dios era llevar la liberación y el gozo a todos sus hijos e hijas. ¡Qué maravilla! La fuerza liberadora de Dios que se hace presente en su hijo Jesús en esa mañana en su iglesia, en la iglesia del pueblo, la sinagoga. Y por eso Jesús, cuando le dieron ese rollo, que el rollo, pues precisamente se llama rollo porque se desenrolla, y va leyendo, es un papiro, es un papel, un papel que se va desenrollando, y Jesús iba leyendo lo que había en ese papel. Pues le entregan un libro, un rollo, del profeta Isaías. Entonces Jesús se identifica con ese siervo sufriente, liberador, liberador y sufriente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. Que ya estoy aquí, vamos. Tanto lo habéis pedido a Dios que aparezca, aquí estoy. Fue el momento. Pero tú, que me estás escuchando, que has recibido el bautismo y la confirmación, y yo también, como sacerdote en este caso, hemos recibido el Espíritu Santo para tener la misma misión que Cristo. Nuestra misión de liberar y llevar a los demás la buena noticia de que Dios les ama. Les ama con locura. Y eso lo demuestra Cristo no con palabritas, que eso queda muy bien, sino el Viernes Santo clavado en un madero. Como Jesús, y como Jesús, nosotros también hemos sido ungidos y enviados por el Espíritu para darnos cuenta dónde está el que sufre y a ver cómo puedo liberarlo. ¿Cuál fue el origen de este canal? Pues fue el sufrimiento de tantas personas que no podían salir de su casa. Pero es que sigue siendo también el motivo de que este canal siga de pie. Porque hay gente que sigue sin poder salir de su casa por miles de motivos. Y Jesús quiere estar cerca de ti a través de esta Eucaristía. Y por eso cada día más gente se va uniendo al canal, porque hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente aislada, hay mucha gente que lo está pasando mal, hay mucha gente que no puede salir a su iglesia, a su parroquia, por las circunstancias que sea, porque está enfermo, o porque es anciano, o por lo que sea. ¿Y qué hace Jesús? Pues se vale, se vale de este medio de internet precisamente para llegar a ti. Pero para alimentar tu vida a través de la Eucaristía, a través de la comunión espiritual, Él alimenta tu existencia, y te da luz, y te da esperanza, y te da alegría. Y entonces se cumple lo que dice el profeta Isaías, que el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, está contigo. Está con el pobre, está con el cautivo, está con el ciego, está con el oprimido, está con el triste. Tú estás ahora mismo por el COVID, por esta enfermedad, por este virus, estás ahora mismo aislado en un hospital, pues Cristo está contigo. No tengas miedo. Y nosotros también, estamos contigo en esta mañana. El Espíritu del Señor está en nosotros. Y viene a liberarte. Y viene a ungirte. Y viene a salvarte. ¿De acuerdo? Así que, en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que revive en nosotros la unción que recibimos en el bautismo y en la confirmación. Para compartir esa misión tan bonita en favor de los desvalidos y de los oprimidos. ¿Bien? Y que nunca nos falte ese coraje profético de llevar a los demás la buena noticia de Dios. ¿Bien? Por eso cuando tú todos los días envías esta misa a unas cuantas amigos y amigas, estás haciendo de espíritu profético de Cristo. Estás llevando la buena noticia a la gente que la necesita. ¿Bien? Esto no es un tema de comodidad. No. No es un tema de comodidad. Es un tema de vida o muerte. Es un tema de felicidad o infelicidad. Es un tema de encontrarnos con el Señor. ¿De acuerdo? Pues que así sea. Gracias. Gracias.